Americano, Americano, Americano Sientame que te va a falar Tu vomiré a la ponte Mas si te vienes, qu'est-ce que te salas? Voy a te sienta distrubar Todo loco, todo loco Tu pude un papá, todo loco Parasasas de mi barca Quíté y tabla, moi se te animo Tu parles Americano, Americano, Americano Madina viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Tu vomiré a la ponte Non me lo capis it a potere Si tu lavare, vienes a un beccato ¡Gracias! ¡Gracias!